Y otro tema que está algo interesante es de que uno de los juegos más famosos, ahora sí, si no saben de videojuegos, es el de los juegos más famosos, Fortnite, este juego de disparos que tiene un montón de franquicias uniéndose a él cada mes. Hay muchos skins donde de repente puedes traer el atuendo del John Wick, puedes traer atuendos de personajes de Star Wars, de Marvel, de Dragon Ball, de una infinidad de personajes, cada vez para mí, a mi parecer, cada vez está rompiendo las barreras de lo que va a ser el verdadero metaverso, el verdadero conexión del internet de los juegos donde tú tienes tu cuenta y puedes jugar cualquier juego con las skins, con los aditamentos que tienes, con todo lo que tienes de un lugar a otro. ¿Qué otro juego se estaba asimilando a Fortnite? Era Roblox. Roblox era una plataforma donde, pues sí, tienes tus juegos creados por gente, donde tienes tus atuendos y los puedes usar en un juego o en el otro, puedes comprar atuendos nuevos para ese juego específicamente, tienes tu dinero virtual o puedes mandar y pues hay creaciones de un montón de modos de juegos por parte de los mismos jugadores. Fortnite empezó a implementar esto, pero ahora la verdad que se volaron a barda prácticamente lo que están diciendo, estamos listos para hacer el juego número uno o la plataforma número uno de juegos donde vas a ir a jugar diferentes juegos, pero siendo Fortnite o siendo Epic Games o siendo esta empresa que se va a llevar todo. ¿Por qué? Porque ahora sí, de por sí, Fortnite, este videojuego, tenía todas estas colaboraciones de atuendos de diferentes personajes, de diferentes marcas, inclusive hasta pilotos de Fórmula 1. Entonces, tú los podías usar en sus modos de juegos originales, de Battle Royale, de disparos, inclusive había otros modos de juegos que sus jugadores nuevamente pueden hacer. Entonces hacían réplicas de Damongos, hacían réplicas de los juegos del calamar, ya empezaba a parecerse a Roblox. Han habilitado tanto esa creación de videojuegos que inclusive hasta ellos mismos se han puesto a hacer modos de juegos oficiales para Fortnite y acaban de sacar tres modos de juegos oficiales y uno de ellos es Lego Fortnite. Lego Fortnite es prácticamente Minecraft, pero en Fortnite y con monitos de Legos. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en este mundo? Te metes tú a Fortnite y tienes este modo de juego que se llama Lego Fortnite. Y es lo mismo que Minecraft. Ponte a picar madera, ponte a picar bloques, ponte a picar Legos, minar para árboles, lutear, pelear contra calaveras, hacer tu casa, construir tu casa con materiales, con piedra, con arbustos, con diamantes, con lo que sea. Muy parecido a Fortnite, entonces ya están metiendo ese juego y me imagino que con futuros updates, actualizaciones van a irlo mejorando. Pero no es todo. Ahora acaban de sacar también el otro modo de juego que es Fortnite Racing por Rocket League. Rocket League es otro juego de carros donde normalmente se juega como si fuera fútbol, pero con carros pegándole a un balón de fútbol para anotar goles. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos ya habían implementado un carrito como para moverte en el mapa y así, pero ahora van a sacar un modo especial donde solamente puedes entrar a correr. Entonces ahora vas a correr con los carritos que normalmente jugabas en Rocket League, lo vas a poder jugar en Fortnite, Fortnite Racing, que están implementando, están metiendo un juego dentro de otro juego. Entonces tus skins o tus logros que vas a ir llegando haciendo te van a ayudar a mejorar también en Rocket League, no nada más en ese modo de juego. Y otro modo de juego que es el Fortnite Festival, que el Fortnite Festival es prácticamente el Guitar Hero o el Rock Band donde va a haber para cantar batería, bajo y guitarra, igual como lo había en Rock Band. Por el momento es solamente con las teclas de tu teclado, pero ya hicieron un comunicado donde quieren implementar la función de que lo conectes tu guitarra de USB del Guitar Hero o unos nuevos periféricos que vayan a sacar tu batería, tu micrófono, entre esos aditamentos para que puedas jugar. Entonces si se fijan lo que están haciendo, estamos teniendo juegos que normalmente ya jugábamos, se están apropiando de ellos y lo están metiendo en su juego. Entonces al final de cuentas va a llegar un momento donde vas a entrar a Fortnite y vas a tener infinidad de modos de juegos por oficiales, tanto de ellos de Fortnite, como no oficiales que van a ser similitudes a otros juegos. Pero por el momento ya tenemos, vamos a empezar a tener el Guitar Hero o Rock Band dentro de Fortnite, un juego de carreras que le podría hacer competencia a un Mario Kart o a otros juegos de carrera. Y el Fortnite y el Fortnite Lego que le está haciendo competencia a Minecraft. Es lo que estábamos viendo nosotros en Ready Player One, un metaverso, un lugar donde con una cuenta puedes accesar a miles de juegos, miles de mundos donde vas a traer tus mismas skins para cada juego. Entonces lo que ya compraste es para un juego, lo puedes utilizar en otro o puedes adquirir nuevos aditamentos para ese juego en específico. Una infinidad de posibilidades, entonces creo que Fortnite ya está tomando esa delantera de convertirse en lo que vimos en la película de Ready Player One, donde veíamos colaboraciones y cameos de sin fin de películas, videojuegos, lo estamos viendo por fin en Fortnite y se está volviendo una realidad donde tienes una sola plataforma y puedes jugar sin finidad de juegos que van a estar relacionados de alguna manera. ¡Gracias!